Tenía, we had yellow jumpsuits on, y yo tenía ninguna camisa, you know, y subí, cantaba mi canción sin, you know, sin saber hacer todas las cosas, y nada, y salió. Pero también, you know, recordando atrás ahora mismo, era rápido, you know. A mí me recuerda la noche, Sergio era más nervioso que yo, porque él no paraba de caminar por todo el lado del club, eso fue en Leipolet, y detrás de Leipolet, yo estaba ahí, ahí parado, esperando, solamente esperando, como, you know, mongoneando, como un joven, ¿me entiendes? Yo estaba ahí sin realizar el, eh, todo el labor de toda la gente que ellos estaban haciendo, yo solamente estaba dentro de mi cerebro, ¿me entiendes? Y Sergio, qué jodón era, y era tan nervioso, que él para, cada, cada diez minutos, cinco minutos, me pasó cerca, y gritaba, ah, the pressure's on, y yo estaba como, ¿por qué tú estás gritando? You know, porque yo no estaba en esa, yo estaba, ah, mi mentalidad, en ese momento yo recuerdo, era solo, wow, esto está pasando, voy a hacer mi primera presentación o voy a cantar, no morirá, Dios mío. Y yo estaba pensando de las palabras, y yo estaba riendo con James y todo, pero, ah, no me sentí tan nervioso como Sergio. Sergio, yo estaba nervioso esa noche, porque eso fue su grupo, eso fue algo, y él estaba, salió de RMM, ¿me entiendes? Y estaba empezando un nuevo estudio, nueva cosa, nuevo act. So, ahora recordando atrás, yo entiendo por qué él estaba caminando, y cada cinco minutos me llegaba y gritaba algo así, ¿me entiendes? Ah, whatever, man, you know, pero yo subí y sé lo que hicimos, no era perfecto, pero la reacción del público que estaban ahí esa noche, y también la gente que veía la presentación por Video Jukebox de Rafa McDaniels, aceptó, creía que lo que nosotros estaba haciendo era orgánico, ¿me entiendes? No era un invento de gente tratando de ser, hey, you know, it's like in mano, si eso no es tuyo, no metes mano en eso. You know, so, salió bien, gracias a Dios, y eso fue la primera presentación. No sé qué comimos después, no me recuerdo cómo celebramos, pienso que ellos recuerden esos momentos. Cada persona de esa noche tiene su propia porción de recordar, ¿me entiendes? Pero de mí, eso fue mía. Gracias.